Bien, reuniones en casa de gobierno, reuniones en la residencia de Olivos, la expectativa de la llegada del presidente Alberto Fernández a casa de gobiernos. Esto indicaría que está sucediendo, o sucedería en los próximos minutos. Vero, a ver, una primera visión de lo que estamos viviendo hoy. Bueno, dos datos a tener en cuenta, dos posturas de acercamiento. Por un lado, ayer trascendió que Cristina Fernández de Kirchner se había comunicado con Martín Guzmán para decirle, confirmarle que ella no había pedido la renuncia del ministro de Economía. Por otro lado, el dato relevante de la jornada es que se posterga la marcha que estaba convocada para el día de hoy en apoyo al presidente Alberto Fernández, pero también a través de las redes sociales convocando a la unidad del Frente de Todos. Dos gestos que uno puede interpretar como de acercamiento en una situación de conflicto interno dentro del Frente de Todos vinculado con el resultado de las primarias del domingo pasado que produjo un impacto muy fuerte en la coalición oficialista y sorpresas en el oficialismo y en la oposición precisamente por los resultados, no solamente los resultados en el país, sino también y en particular en la provincia de Buenos Aires. Un raconto de lo que pasó después, en principio la presentación de las renuncias de los ministros de Alicia Kirchner en la provincia de Santa Cruz fue el primer antecedente. Luego provincia de Buenos Aires. Luego provincia de Buenos Aires, el gabinete del gobernador Axel Kicillof y bueno, la presentación de la renuncia a disposición del presidente de Guado de Pedro, el ministro del Interior, que generó luego que otros miembros del gabinete vinculados con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner siguieran los pasos precisamente de Guado de Pedro, que además sabemos es dirigente de la Cámpora. Ayer, bueno, reuniones que dejaban trascender todas las partes que integran precisamente el Frente de Todos, el kirchnerismo, el albertismo, el PJ, el movimiento obrero, los movimientos sociales, la Cámpora, el Frente Renovador y lo que vemos hoy, tratar de calmar los ánimos, sentarse a conversar y ver qué es lo que va a pasar en principio desde aquí hasta el 14 de noviembre y luego obviamente del resultado del 14 de noviembre lo que va a pasar hacia el final del mandato de Alberto Fernández. Bueno, hay repercusiones en las redes sociales pero también testimonios a 24 horas de la presentación justamente de las renuncias de estos ministros que hacíamos mención. Esto decía hace pocos minutos Mario Negri cuando se retiraba del Congreso de la Nación. Allí estamos y este es su testimonio. Pedirle por favor al gobierno que actúe con suma responsabilidad en orden a la fatiga social que hay, al estrés que lleva la sociedad hace un año y medio, que resuelva los problemas internos de la mejor manera, lo más rápido posible. Nosotros no empujamos a nadie, lo que estamos es para cuidar la institucionalidad y procurar obviamente que rápidamente se resuelvan los problemas de la gente, de la economía y que salgan de la incertidumbre y que recupere confianza porque así todas las señales que dan son tendencias a agravar el vínculo con la sociedad y el propio gobierno. Bueno, allí el testimonio de Negri. También hay que apuntar, Vero, que ayer entre las personas que ingresaron a la Casa de Gobierno figura Aníbal Fernández en una reunión a solas con el presidente. Exactamente, fue la sorpresa de la jornada. En realidad sabemos que es funcionario de Yacimientos Carboníferos Fiscales, Aníbal Fernández, pero sí ayer concurrió a Casa Rosada en su rol absolutamente político y un dirigente que sabemos tiene vínculo con todas las partes que integran el Frente de Todos. Dijo que no le ofrecieron ningún cargo, que él no pidió nada, que simplemente fue hablar de cuestiones políticas. Se descuenta que las cuestiones políticas de las que conversaron son precisamente las que todos conocemos. En este contexto también hay que decir que se empezó a hablar de un superministerio, de la fusión del Ministerio de Producción y de Economía y también se habló mucho de los cambios de gabinete. Antes del 14 de noviembre, después del 14 de noviembre, lo cierto es que por el momento no hay modificaciones y el presidente Alberto Fernández no aceptó la renuncia de ninguno de los funcionarios. Sí estuvo ayer también en Casa Rosada Fernando el Chino Navarro, que sabemos que funciona algo así como enlace con el Poder Legislativo y fue quien convocó en un principio a través del Movimiento Evita a la manifestación que se suspendió en el día de hoy. Hace instantes, hablando del Fernando Chino Navarro, dialogaba con un equipo de noticieros de la televisión pública. Hace instantes esto decía. No dramaticemos, es una crisis, es seria, no hay que subestimarla. El presidente va a resolver con serenidad, con tranquilidad. Nosotros planteamos que tiene que haber unidad, pero que fue un error presentar la renuncia en forma pública. Tampoco somos los dueños de la verdad. Lo que pedimos, me pido, recapacitemos y bajemos los decibeles, porque el pueblo nos dio un mensaje el domingo, sacamos un tercio de los votos de todo el país, pero la mayoría no nos votó. Con lo cual tenemos que entender que tenemos que mejorar cuestiones, tenemos que hacer cosas que no estamos haciendo, otras hacerlas a más velocidad. Puede haber cambio de nombre, seguramente, pero lo tiene que decir el presidente, consultando con todos los actores de la coalición. ¿Considera que esos cambios deberían ser de aquí al 14 de noviembre o después? No me corresponde resolverlo. Es una decisión que toma el presidente, que tiene mucha más información que yo, mucho más elementos que yo. Por lo tanto, yo opinar de cuando tengo el 10% de información no es razonable. Algunos sectores de la oposición hablan de una crisis institucional, puntualmente. Usted habló de crisis. Es una crisis política. Crisis institucional no es. El Poder Ejecutivo funciona, el Poder Legislativo funciona, el Poder Judicial funciona. Hay tranquilidad en las calles, no hay una crisis institucional. Hay una crisis política, sí. Sí, es seria también, pero no dramaticemos, no es el fin del mundo. Es una crisis lógica después de semejante golpe electoral que sufrimos el domingo. Tenemos que escuchar, el presidente lo hizo con mucha serenidad el domingo, una persona tranquila, sensata. Tenemos que gobernar con moderación, construir no solamente acuerdos en el seno de la coalición, somos una coalición, nunca lo ocultamos. También con la oposición, con los grupos económicos, con los formadores de opinión. Acá hay muchas cosas por resolver. Nuestro objetivo tiene que ser resolver los problemas de los argentinos, no de la política. Nació el albertismo como... Fernando Chino Navarro decía, esto es una crisis política, no institucional, ¿verdad? Bueno, y merece un análisis político, claramente. Y en este sentido estamos con Federico González. ¿Cómo estás? Buen mediodía. Muy bien, gracias por la invitación. ¿Cuál es la primera impresión de lo que vimos ayer, pero que ya tiene algunos antecedentes? En su momento el presidente Alberto Fernández admitió diferencias con Cristina Fernández de Kirchner. Es cierto que es una coalición de gobierno. Hace algunos días decíamos, además, es una coalición electoral, por lo que el resultado de las PASO, obviamente, impacta también hacia dentro del frente de todos. Bueno, en principio yo estoy de acuerdo con lo que dijo el chino Navarro, esa distinción, esa adjetivación. No es institucional, es política. A mí me parece que es así, descriptivamente es así. Ahora eso no le quita gravedad, que él tampoco se la quitó. Dijo que es importante, creo. Bueno, me parece que es muy importante, y creo que acá hay que distinguir que es importante para la sociedad, porque es una sociedad que mira concierto o desconcierto y preocupación, porque esto no ocurre en un momento idílico, en que todo está bien. Y además, creo que acá hay un problema que creo que forma parte de lo que pasó, que es el tema electoral. Entonces yo creo que desde el punto de vista electoral, esto es muy grave para las chances de revertir o hacer, digamos, tener un buen desempeño en noviembre. Y recordaba un par de adagios orientales. Uno es, a veces si fuerzas algo hacia un fin, producir lo contrario. Yo creo que la vicepresidenta Cristina Kirchner quiso forzar algo hacia un fin, porque, bueno, desde su punto de vista le parecía que había que hacer algo rápido, porque si no se corría el peligro de perder o ahondar la derrota. Y yo creo que lo que concibió hasta ahora es que ese peligro sea más importante que lo que era antes de actuar. Y para sintetizar, yo creo que acá lo más importante es que esto hay que resolverlo y tiene que darle un sentido y una explicación a la sociedad. Bueno, por supuesto, supongo que le corresponde al presidente dar una... Primero, hay que resolverlo. Y segundo, hay que decir qué es lo que pasó y dar garantías mínimas de que eso no va a volver a pasar. Si se resuelve porque no queda otra, como se resolvían los problemas en la Guerra Fría, perdónenme la metáfora, es decir, bueno, ¿cuál era el problema? Era un problema estructural. Nadie podía... Se sabía que nadie podía hacer nada, pero había una tensión. Si se resuelve porque no queda otra y sigue la tensión, eso no se resuelve. Me parece que acá es una ocasión para, digamos, tomar conciencia de la gravedad del problema y resolverlo de una manera razonable, ecuánime, digna, clara y bien explicada. Federico, vos nombraste a la vicepresidenta, nombraste al presidente de la nación. ¿Cuál es el rol que por estas horas y desde ayer está cumpliendo Sergio Massa? Bueno, yo creo que Sergio Massa aparece como un articulador. A ver, vamos a decirlo en términos simples y en este mismo. Hay dos posiciones que parecen no ponerse de acuerdo y Sergio Massa actúa como un mediador. Pero no es un mediador que no está involucrado en el tema, creo que es un socio importante de esa... Pero que actúa también como mediador. Que actúa como mediador. Pero además que aparece, por lo menos por lo que se dice, y se dice hace tiempo, como una posible figura de recambio que podría de alguna manera cambiar el rumbo de la gestión del gobierno. Es decir, es como una promesa que podría, digamos... Es decir, es un mediador que podría ser un actor importante después de mediar. Ahora, bueno, hasta ahí, sí, después no sé, especulación. Lo lógico. Ahora, Federico, ¿crees que esto fue un resultado de la sorpresa que generó el resultado de las PASO? Que decíamos al principio, el oficialismo no esperaba este resultado, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, pero tampoco la oposición esperaba este resultado. Sí, yo creo que, bueno, que sorprendió a todos, por supuesto, más al oficialismo que a la oposición. Va, no sé, sorprendió, sorprendió y tocó más al oficialismo que a la oposición. Creo que la oposición tenía un escenario de que no le iba a ser tan fácil al oficialismo, pero no en esos términos. Y creo que el oficialismo pensaba que podía no andar tan bien como pensaban, pero pensaban que iban a ganar por lo menos por tres o cuatro puntos. Así que me parece que fue una sorpresa y precipitó una crisis. Y bueno, la crisis es una crisis estructural. Desde hace tiempo es como que es un secreto a voces, que hay, digamos, voces encontradas en esta coalición. Y que, bueno, la vicepresidente tiene una palabra muy importante y además es como la socia fundadora y se supone, o bueno, no se supone, que tiene una cuota de poder muy importante o más importante que la que puede tener el presidente en su rol institucional, que también es muy importante. Y ministros que le responden en el gabinete, que son los que presentaron la renuncia. Y claro, entonces está claro que hay un juego de tensiones. Y bueno, y acá yo me permitiría pensar en la psicología de los actores, en la psicología de la vicepresidente, que me parece que, bueno, que ella está puesta en un lugar en donde si hay alguien que tiene que ceder es el otro y que ella es la dueña de los votos y la dueña de la verdad. Y yo creo que todo eso son mitos. No es la dueña de los votos. Nosotros desde hace meses que venimos preguntando, escenario hipotético, si hubiera una elección y participaran. Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri. Bueno, no voy a hablar de todos, pero Alberto Fernández tiene mucho más caudal de votos que Cristina Kirchner. Y sin embargo, el mundo político sigue actuando como si fuera al revés. No es al revés. Me parece que no es un dato menor. Pero todas las veces que yo dije esto, es como me miraron como si dijera, vuela una mariposa. No es un tema menor. Pero sin embargo, se actúa como si eso, que alguna vez fue cierto, Cristina era la dueña de los votos, hoy fuera cierto. Eso no es cierto. Aún con pocos votos, pocos, bueno, 35 tampoco son tan pocos, Alberto Fernández tiene más cuota de esos votos que la vicepresidenta Cristina Kirchner, desde mi punto de vista. A propósito del presidente, Alberto Fernández acaba de tuitear y bueno, sabemos que también en las redes sociales todo esto, la política se debate también en las redes sociales y lo vamos a compartir. El primer mandatario publicó hace un minuto nada más. La coalición de gobierno debe escuchar el mensaje de las urnas y actuar con toda responsabilidad. Debemos hacerlo y lo haremos para asegurar que se satisfagan las necesidades de nuestro pueblo. Es un extenso tuit, una extensa publicación del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Nosotros tenemos que dar respuestas honrando el compromiso asumido en diciembre de 2019 de cara a la sociedad. No es este el tiempo de plantear disputas que nos desvíen de ese camino, dice Alberto Fernández. Nuestro mayor desafío es continuar el proceso de reactivación ya iniciado, promover el empleo, garantizar la educación y la salud de nuestro pueblo. Por ejemplo, sigue obviamente haciendo referencia a los objetivos de la coalición de gobierno. Agradezco el apoyo de gobernadores, de intendentes, de dirigentes del movimiento obrero y de la ciudadanía en estas olas. Valoro el gesto de las organizaciones sociales a propósito de la convocatoria a la manifestación que finalmente fue postergada y de todos los que me manifestaron su afecto impulsando una movilización en mi apoyo, dice el presidente. Aún así, prefiero que toda esa fuerza que implica una movilización de esa magnitud, se canalice para construir la épica militante que ayude a argentinos y argentinas a desentrañar el dilema que se nos plantea en noviembre a propósito del resultado de las PASO y de las elecciones generales del 14 de noviembre próximo. Sigue Alberto Fernández y refuerza esta idea de hay dos modelos de país en pugna que se debaten en estas elecciones, el que descree del trabajo y la producción y solo promueve la especulación financiera y el que cree que con una producción pujante recuperaremos la dignidad del trabajo para todos y todas. He oído a mi pueblo, dice Alberto Fernández, la altisonancia y la prepotencia no anidan en mí. La gestión seguirá desarrollándose del modo que yo estime conveniente. Para eso fui elegido. Lo haré llamando siempre al encuentro entre los argentinos. Cierra este hilo de tuits el presidente Alberto Fernández. Mientras lo haga, seguiré garantizando la unidad del Frente de Todos a partir del respeto que nos debemos. Es tiempo de que nuestra única obsesión sea promover la prosperidad de los hombres y mujeres de nuestra patria. La referencia, la primera referencia extensa del presidente Alberto Fernández a propósito de todo el ruido interno y no tan interno que hubo ayer en el Frente de Todos. ¿Federico? A mí me parecen muy sabias las palabras, esas palabras del presidente. Me parece que hay dos clases de personas y dos clases de políticos. Los que buscan la beligerancia y los que buscan la concordia y resolver el problema. Respecto de eso, de lo que acaba de decir y del contexto, a mí me parece que está muy bien. Me parece que habló como un presidente. Él es el presidente. Estuvo a la altura de lo que se espera de un presidente. Y esto, dicho sin eufemismo, cualquier ciudadano de pie diría. Y se le plantó al intento de marcarle la cancha y marcarle el rumbo cuando eso, desde el punto de vista institucional... Sí, sobre todo en los dos últimos tramos finales, ¿no? De este tuit del presidente. Sí, esto de hablar de la unidad, de insistir con los dos modelos, pero bueno, también plantear la necesidad de calmar. Digo, esto fortalece al presidente Alberto Fernández en este contexto, ¿no? Porque cuánto se ha hablado de si era títer o no de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, evidentemente en este contexto pareciera que sale airioso, ¿no? De una situación que parecía complicada. Se mostró muy asertivo. Esa es una palabra que por ahí no es muy usada, pero es muy clara. Es decir, se puso en su lugar y puso las cosas en su lugar. Creo que esa actitud de asertividad, si la hubiese tenido en otros momentos, hubiese sido mejor para la sociedad. Yo creo que... Bueno, no importa. Más vale tarde que nunca. O sea, no quiero decir que antes... Esto no se interprete que antes era un títer. Eso no... No sé de los que piensan eso, pero que bueno. Que a mí me parece que hizo demasiadas concesiones en pos de que es un espíritu conciliador. Sí es cierto, Federico, que vos analizaste en su momento la imagen del presidente Alberto Fernández, del gobernador Kicillof. No sé si efecto de la pandemia o efecto de decisiones políticas fue sufriendo un deterioro. Sí, es así. Hubo un momento en que parecía que era un líder emergente casi prócer. Eso fue en el momento del abril de 2020, cuando a las 9 de la noche la gente salía a aplaudir para aplaudir a los médicos, pero también al presidente. 80% de imagen positiva. Y acá, permítanme cierto psicologismo. Yo creo que a veces la psicología describe también la política. Y a mí me parece que la vicepresidente no soportó que alguien que tenía que tener un lugar dentro de su lógica, subalterno o menor, fuera el nuevo líder emergente que conciliaba con el arco político en un momento en que era necesario para el país, y decía mi amigo Horacio Rodríguez Larreta, y bueno, eso no le gustó. Entonces, el primer momento en donde empieza la espiral descendente es Vicentín. Y era claro que no era un proyecto del presidente, sino más bien que venía de otro lado. Y hay un largo, digamos, hay una larga secuencia de, por ejemplo, el momento en que pasa de Horacio Rodríguez Larreta de ser su amigo a que se entera por televisión que yo no juzgo el fondo de la cuestión. La cuestión de los fondos. La cuestión de los fondos. Claro. Yo no juzgo el fondo si tenía razón o no tenía razón, pero no era lo que... Digamos, parecía que no era lo que hubiese querido hacer el presidente, sino lo que el presidente suponía que debía hacer porque había algunas presiones de que vaya en esa línea. Entonces, en la medida en que se kirchnerizó, digamos, la gestión y la imagen del presidente, se perdió todo aquello para lo que fue llamado en el momento en que con Cristina, sin Cristina no se puede, pero con Cristina no alcanza. Lo que se necesitaba era Alberto Fernández, presidente conciliador. ¿Es un punto de inflexión esta situación? Digo, también a partir de la publicación del presidente Alberto Fernández, digo, dentro de la coalición de gobierno. Si esto es un punto de inflexión, me parece que si sigue en esa lógica de asertividad, es un punto de inflexión. Es más, yo creo que hay una porción importante de la ciudadanía que lo ha sabotado o no lo ha sabotado, que estaba esperando que el presidente en algún momento diera un gesto que no dejara dudas de quién es el presidente y que el presidente tiene los límites que tiene que tener porque tiene un mandato institucional, más allá de cómo se pergenió, digamos, esa estrategia electoral, que bueno, eso es importante, pero es secundario respecto del deber ser institucional. Federico, obviamente no tenés la bola de cristal, tenés una vasta experiencia en lo que tiene que ver con elecciones, estudiar cada elección, realizar encuestas, realizar trabajos de campo. El próximo 14 de noviembre, elecciones generales. A partir de ahora, bueno, lógicamente, una campaña seguramente muy diferente la del oficialismo, por lo menos, desde que implementó hasta el domingo. Punto de partida para una nueva campaña, pensando en esta elección, importante. A ver, ¿hasta dónde puede llegar el gobierno nacional? ¿O hasta dónde puede llegar el presidente de la nación? ¿Su aspiración, que es achicar la diferencia? Lógicamente será ganar, pero como máxima. ¿Será achicar la diferencia como algo concreto que es posible? ¿O vos creés que puede llegar a remontar la derrota del domingo? Bueno, son dos niveles. Sí, sí, claro. Uno es lo que el presidente tiene como objetivo. No, no, eso seguro que es ganar. Bueno, sí. Pero vayamos a lo que se puede. Y bueno, yo creo que es muy difícil, o sea, a ver, convengamos que la situación es muy difícil. Creo que es crucial cómo se resuelve este conflicto. Bien. Si es como el discurso, como la declaración de hoy, me parece que tiene esperanza de, no sé si de ganar o de empate, pero sí de remontar o achicar esa diferencia. Ahora, bueno, todo es posible. También podría ser que ganara. También podría ser que se agudizara la... Es decir, hasta ayer, el día de ayer, yo diría que si hacemos la encuesta, se agrandó la diferencia. Hoy ya... Con un presidente plantado, activo, conciliador, sensato, a la altura de las circunstancias, yo creo que la ciudadanía... Bueno, no voy a pensar de nuevo. A ver qué pasa. Federico, gracias por venir. Un placer, como siempre. Gracias a ustedes. Federico González, en esta segunda edición de Noticias. Más noticias ahora del mundo.